bolivianos, bolivianas, también a nuestros hermanos de Argentina, Buenos Aires. Muchas gracias también a todos los hermanos y hermanas de Argentina por permitirnos estar en esta tierra tan hermosa. Una gran comisión que estamos acá, de Bolivia, nuestro hermano dirigente Wally, nacional del MAS IPCP, nuestro compañero Andrónico, dirigente de las seis federaciones del trópico, nuestra embajada que acompaña y espero que él siempre esté junto con su pueblo. Saludar también a su persona, a nuestro compañero Vicente, que hemos estado coordinando con los jóvenes de este sector para este gran día de lo que es la inauguración de la Casa Campaña para poder nuevamente ganar en estas elecciones nacionales que se viene y nuevamente nuestro presidente Evo seguir comandando nuestro estado plurinacional. Pues felicidades para todos ustedes y felicitarles por estar presentes acá junto con nosotros. A todos, hermanos, un fuerte abrazo. Nosotros estamos acá para informarles, somos mensajeros, somos representantes del departamento de Cochabamba, mi persona como presidente del MAS IPCP, de los 48 municipios que tenemos allá, trabajando unidos, trabajando con mucha fortaleza, siempre en forma integral. Quiero que sepan, porque mucha gente informa mentiras, informa calumniando, desinformando, yo hablo de aquellos pequeños opositores que tenemos en Bolivia y en otros sectores de diferentes países. Bolivia, en este momento, sabemos muy bien, hasta 2005 hemos estado como mendigos, hemos estado sufriendo sin una estabilidad laboral. Yo soy testigo de esos tiempos, antes, en el 2000, 2002, 2003, muchos de nuestros hermanos han inmigrado a España, a Estados Unidos, Brasil, Argentina, a todos los sectores. Yo tengo cinco hermanos, de los cinco, cuatro han inmigrado. Hoy han retornado, uno que otro se ha quedado. ¿Por qué? Porque después de 2005 ha mejorado la situación de nuestro estado plurinacional de Bolivia.